Tuvimos una intimación de personas jurídicas a presentar algunos balances que se están debiendo a 30 días, repito, y bueno, al recibir la nota ya habían pasado 20 días, así que nos acercamos a personas jurídicas pidiendo 60 días de prórroga y así llamar a la elección y terminar con los balances. Los balances se deben, pero es porque fue un común acuerdo entre todos los presidentes de hacer todos los balances a la fecha para que la persona que sea a cargo de la liga a partir de las elecciones reciba todo en cero y no haya ese bache que había, que a veces entre una elección y otra había casi un año de gestión del otro que tendría que el nuevo presidente por ahí hacerse cargo de algo que no había manejado. Entonces, por eso pedimos los 60 días, así que ya han pasado como 30, ya los balances están bastante avanzados, así que esperemos cumplir con el tiempo. ¿Estos balances eran de un departamento en específico o de varios departamentos de la liga? No, 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 es el de la liga en general. O sea, a ver, no importa que hayan 10 departamentos, el que responde es la liga, el comité ejecutivo mayor. O sea, después están los departamentos que van presentando su documentación, nosotros lo llevamos. Pero hoy está todo en manos de nadie, en debe nada. O por lo menos hasta ahora no me ha reclamado nada el contador y está trabajando en eso para cerrarlos. ¿En base justamente a las elecciones ya hay listas presentadas? ¿Todavía no han recibido notificación? No, no, nada. Nada. A ver, hoy estoy yo y después podemos contar, no sé, Horacio Fuentes, es lo único. Después no hay gente que esté, o que por lo menos ha manifestado que quiere hacerse cargo de la liga o prescindir una lista. Oficialmente no tengo nada. ¿En caso, bueno, en teoría habría solo una lista en ese sentido? En teoría, sí, sí, la única. Así que no, 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 nadie más me ha hecho llegar su interés de querer ser presidente de la liga. ¿Sienten una preocupación por esto? Y es preocupante. Es preocupante porque, a ver, yo llego a la presidencia de la liga por una decisión de su presidente, que es con el que yo había arrancado, y con el apoyo de los presidentes, del resto de los presidentes de los clubes, yo me hice cargo. Pero por ahí hay mucha gente que pide que hayan cambios en la liga, que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero gente para sentarse en la punta de la mesa, como siempre digo, en la mesa grande de la liga, no se pelean. Entonces sí preocupa que no haya gente interesada en participar en estas elecciones y lograr esos cambios que ellos por ahí manifiestan. Gracias. 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 Gracias.